Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace hoy hablaremos de no puedo subir, compartir ni publicar historias en instagram como subir las publicaciones, empecemos muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema bien hoy en día gracias a instagram nosotros podemos compartir distintos tipos de contenido podemos compartir reels, podemos compartir posts, podemos compartir carruseles y también podemos compartir historias las historias son parte fundamental de la creación de contenido y se usa muchísimo para mantener a la comunidad enganchada por lo que es importante que tu subas constantemente historias pero que hacer cuando no puedes subir, compartir ni publicar historias bueno te voy a dar como tal las causas o las posibles causas y la solución bien lo primero que tienes que tener en cuenta es que a veces la conexión a internet es la que no permite que subas la historia es decir se queda la historia así en lo que es la parte de publicando se queda dando vueltas el circulito y no pasa nada entonces yo te recomiendo como tal que abras el cajetín de acceso rápido y aquí mires que tipo de conexión tienes muchas veces creemos que estamos con wifi pero estamos utilizando los datos si estás con wifi porque ya verificaste eso entonces verifica a que red estás conectado a veces nuestros móviles tienen vinculada la red del vecino la red del familiar que vive al lado y nuestra red entonces cuando se cae nuestra red se pasan a la otra y bueno el internet no es de gran calidad pero sigue conectado pero entonces evidentemente la historia no funciona por otra parte puede ser que la aplicación necesite actualizarse es decir Instagram en este punto lo que tienes que hacer es irte a la Play Store y desde la Play Store vas a buscar como tal Instagram como si lo fueras a instalar por primera vez si aquí a la derecha te aparece un botón que dice actualizar en lugar de aparecerte el botón de abrir en ese caso tienes que actualizar solamente le das un toquecito al botón y debería empezar a actualizarse luego de unos minutos todo debería estar solucionado ok si el problema continúa algo que puedes hacer es irte a los ajustes de tu móvil buscar la sección de aplicaciones en la sección de aplicaciones vas a buscar como tal le vas a borrar la caché pero además de eso vas a detener la aplicación ok entonces para poder hacer esto tienes que ingresar aquí a Instagram vas a irte a almacenamiento y le vas a dar a borrar la caché ok le damos aquí y esto debería desaparecer listo ya desapareció y para forzar la aplicación a que se cierre le vas a dar aquí luego reiniciar el móvil y ya podrías trabajar si aún así no puedes subir historias posiblemente sea la red de Instagram que quizás está en mantenimiento y por eso está dando algunos fallos regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto